Van a copiar de las Sofías Me parece el nombre más infiel que puede tener una chica Pero le mando un gran saludo igual O sea, no digo que todas las Sofías sean así Pero es un nombre infiel O sea, ya no lo encuentran O sea, pota no Podrán me decir, Vanas, sos un hijo de puta Yo me llamo Sofía y te juro que nunca fui infiel Lo entiendo O sea, sé que puede ser eso No digo que todas las Sofías sean así Pero la gran mayoría, vos lo vamos a negar Vamos a negar en serio